¿Cómo elaborar preguntas de coincidencia? Las preguntas de coincidencia son aquellas en donde le decimos al alumno que relacione la columna A con la columna B. Entonces, en el texto de la pregunta, en este caso, pondríamos justamente la instrucción, es decir, ¿qué tiene que hacer el alumno? Relacionar, por ejemplo, la teoría con el autor y aquí es importante especificar qué se tiene que relacionar con qué. Después, en la parte de abajo tenemos las opciones de calificación. El ponderado equitativamente quiere decir que Brightspace solamente va a tomar la puntuación de las respuestas correctas dadas por el alumno. En todo o nada, si el alumno se equivoca en una sola respuesta, toda la pregunta está mal. Y en bien menos mal, lo que hace Brightspace es que quita esas décimas de las respuestas dadas incorrectamente. Aquí es importante tener claro las elecciones y las coincidencias. Es decir, las elecciones son aquellas que van relacionadas justamente con la coincidencia. Para los profesores y maestras que necesitan poner respuestas que no tienen relación alguna, es decir, respuestas distractores o que son erróneas, aquí lo tendrían que hacer en las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando tú generas coincidencias, Brightspace de manera automática te dice, ¿ok? Pero esta, ¿con cuál va a ir relacionada? Entonces, si es su caso, la opción tendría que ser agregar elecciones. Si necesitamos agregar más elecciones, solamente damos clic aquí. O si necesitamos eliminar, lo podemos hacer con el botecito de basura. Podemos agregar coincidencias y, como les decía, es importante que cada coincidencia vaya relacionada con una elección. Si solamente tienen dos posibles respuestas, pues aquí podríamos repetir que, por ejemplo, esta respuesta va relacionada con la elección número 2. Y de esta manera podemos generar nuestra pregunta. Al finalizar, podemos dar clic en Guardar, Guardar y Copiar para tener una nueva versión de esta pregunta, Guardar y Nuevo y la vista previa para que nosotros veamos cómo se le va a presentar a mis alumnos.